¡Hola amigos! El episodio número 9 de iCarly 2021 ya ha visto la luz, es titulado IMLM. Un nuevo suplemento alimenticio parece tener efectos instantáneos en las personas, pero el entusiasmo de Freddy por el producto pondrá en riesgo su futuro. Además que Griffin, el exnovio de Carly, regresa. iCarly 2021 es una producción de Paramount+. Cada jueves sale un episodio nuevo. La primera temporada contará con un total de 13 episodios. Paramount Plus anunció que iCarly estará disponible para Latinoamérica a partir del 30 de julio. Este video contiene spoilers. Continuemos. El episodio comienza y nos enteramos que Griffin, el exnovio de Carly, la invita a salir. Carly parece muy entusiasmada y quedan de verse en Skybox, donde Harper trabaja. Recordemos que Carly y Griffin terminaron porque él estaba obsesionado con los Peewee Babies. Ahora nos hace saber que su obsesión por estos ya pasó y que incluso los vendió. Momentos después, le muestra a Carly una arena que supuestamente le ha ayudado a sentirse mucho mejor. Griffin asegura que esta arena ayuda a las personas a mantener diferentes estados emocionales. Carly la prueba y parece que tiene un efecto instantáneo en ella también. Mientras tanto, Harper tiene una entrevista muy importante y tiene problemas con su jefe que también es su amigo por estarse ausentando en Skybox. Freddy está trabajando para un call center. Carly les muestra la arena a Freddy y a Spencer. Freddy toma la que supuestamente te hace más valiente. Spencer toma la que te hace más sensible. Y Carly la arena de la calma. Todos aparentemente experimentan cambios muy notorios después de estar tomando esto. Griffin le dice a Carly que ha hecho mucho dinero vendiendo esto, por lo que Carly, en un intento de ayudar a Freddy a pagar las cuentas, le dice que debería intentarlo y meterse a vender la arena. Freddy, al ver el supuesto efecto, acepta. Y se gasta todos sus ahorros en cajas y cajas de arena para vender. Carly, a pesar de que ella fue la que le dio la idea, se preocupa puesto que no pensó que Freddy se gastaría todos sus ahorros en esto. Además, renuncia a su trabajo en el call center, puesto que está muy seguro de que podrá vender todo. Harper cree que esto es una estafa multinivel, que hacen a personas comprar un producto que no sirve realmente y por consiguiente es difícil venderlo, así que la forma de ganar dinero es reclutando más gente para que sigan comprando. Pero Carly le dice que no es el caso, asegurando que la arena sí funciona. Millicent le dice a Freddy que quiere un perrito, pero Freddy le dice que es mucha responsabilidad, por lo que después de una negociación, Freddy le da permiso de tener, pero un pez. Millicent se lo toma muy en serio y lo trata como si fuera su hijo. Al estar alimentando a su pez, confunde el alimento con la arena que Freddy vende. Harper, al ver los frascos y la supuesta arena, se da cuenta de que son lo mismo. Es decir, la supuesta arena no es más que comida para peces. Carly, en su intento de ayudar a Freddy a vender la arena, piensa en iCarly. Como tiene muchos seguidores, se le ocurre enseñarla a su audiencia, para así poder ayudar a Freddy a venderla más fácilmente, por lo que arman una presentación en vivo junto a Griffin. Harper falla en su entrevista, por lo que se deprime un poco. Harper y Millicent son las únicas que no toman la arena. Harper, al darse cuenta de la estafa, quiere ir a avisarle a Carly para que no hagan la presentación. Desafortunadamente, cuando esto pasa, Harper está en horas laborales, por lo que pide permiso a su jefe, pero él le dice que tiene que cumplir con su horario, por lo que Harper decide renunciar. Se apresura y llega en medio de la presentación. Por medio de un cartel, le hace saber a Carly que la supuesta arena en realidad es comida para peces, por lo que Carly no puede evitarlo y lo expone en medio del show. Le dice a Freddy la verdad y ambos enfrentan a Griffin, quien aparentemente ya lo sabía. Griffin solo quiso verse con Carly para mostrarle la arena y vendérsela. Freddy se da cuenta de que, aunque la arena es falsa, sí fue valiente, pero en realidad por sí mismo y no por la arena, así como Spencer se da cuenta que siempre ha sido sensible. Carly se disculpa con Freddy por haberle sugerido vender la arena, y Griffin sale huyendo. Al final, Harper y Freddy están tristes por no tener trabajo. El episodio fue medianamente bueno para mí. Venimos del episodio 8, que creo que ha sido uno de los mejores, por lo que se nota la diferencia. Siento que hubo un desarrollo en Harper, puesto que está tratando de conseguir sus sueños y en parte por eso renunció a su trabajo, lo cual puede ser un antes y un después en la vida de Harper. Freddy también renunció a su trabajo, y el episodio termina sin dar una solución, por lo que espero ver cómo esto puede cambiar un poco la dinámica del show. Carly por su lado aceptó la invitación de su ex, lo cual nos dice que sigue buscando pareja. La relación entre Carly y Freddy no ha tenido un desarrollo en cuanto a algo romántico como no lo hicieron creer en otro episodio. Aún será un misterio que estará pendiente hasta que termine la temporada. En este episodio se enfocan en las estafas piramidales que realmente existen. ¿A cuántos de ustedes no les han ofrecido unirse a este tipo de grupos? A mí en lo personal me lo han ofrecido más de una vez. Básicamente es lo que dijo Harper, te intentan engañar diciéndote que tienes que invertir en un producto que venderás a familiares y amigos fácilmente, y posteriormente al invitar a más personas, tú recibirás algún tipo de comisión por la inversión de estas y sus ventas. Pero realmente el negocio no está en el producto, puesto que es muy difícil de vender. El negocio está en meter tantas personas como puedas, puesto que es un esquema piramidal, en el que los de arriba ganan a costa de los que van entrando. La aparición de Griffin a mi punto de vista fue un poco gris, a comparación de la aparición de otros personajes. Creo que esta vez los escritores con tal de traer a otro personaje del viejo Icarly, metieron a Griffin en una trama que realmente no tuvo mucho que ver con el hecho de que Carly y él fueron novios. Todo se centró más en la arena. Hasta ahora siento que había funcionado muy bien, pero con Griffin siento que flaquearon un poco. Siento que lo hicieron solo por traer a otro personaje y no por tener una buena trama que lo justificara. Siento que fueron pocos los momentos cómicos a comparación de otros episodios, pero me gustó que tocaran el tema de las estafas multinivel. Por fin tuvimos una participación más marcada del show Icarly, puesto que lo usaron para promover la arena. Además de que Carly menciona que tiene 3 millones de seguidores. Creo que están incluyendo cada vez un poco más al show Icarly y eso me agrada mucho. Regálame un like y suscríbete si quieres ver más videos como este, me ayudarías mucho. Te ha hablado Cristian Alba y bye.